La historia empieza con nuestro Prota regresando a casa del trabajo, diciendo que volver a una casa vacía es realmente deprimente, abriéndose la puerta y siendo recibido por una loli fantasma, sorprendiendo a este y diciendo que no sabía que había fantasmas en este lugar, presentándose hacia esta y diciendo que su nombre es Rey y que es una fantasma, diciéndole al Prota que desde hoy será su esposa y que sea amable con ella, confundiendo así a este y preguntándose si acaso está comenzando a tener alucinaciones, explicando a este que cuando estaba viva lo observaba todo el tiempo en el tren cuando iba al colegio, diciendo que tuvo un amor no correspondido hacia el Prota, ya que nunca tuvo el valor para hablar con él, ella terminó tomando una foto suya y la atesoró hasta el día de su desvivición, por lo que sus padres terminaron encontrando esa foto y descubrieron los sentimientos que tenía ella hacia el Prota, por lo que decidieron editarla misma y transformarla en una fotografía de bodas para consolar así su partida de este mundo, diciendo esto que como ahora tienen una foto de bodas eso significa que son una pareja, asustando un poco a este y diciendo que aún sigue siendo raro que ella se quede en la casa, diciendo esto que está bien y que se irá, alegrando así al Prota, pero apareciendo esta por la ventana y diciendo que lo estará observando desde ese lugar, asustando así al Prota, por lo que termina excediendo que se quede dentro de la casa, alegrando así a la Loli, que termina diciendo que como es su primera noche juntos quiere que hagan el sinrespeto, alarmando así a este y diciendo a la Loli que después de todo ella es su esposa, respondiendo a este que en todo caso ella es un fantasma, por lo que es imposible, respondiendo a este que es una pena que hayan cremado su cuerpo, Dios mío, asustando así al Prota y preguntando de qué manera arreglaría eso las cosas, yéndose a ese dormir y preguntando al Prota si acaso hay algo de lo que le gustaría hablar, respondiendo a este que sí, ya que cuando estaba viva le gustaba ir mucho de excursión a las montañas porque era divertido, ya que se caía persiguiendo mariposas, diciendo esa que así es como se desvivió cayendo de un risco, ¡Diablo, qué tétrico! A la mañana siguiente se le da los buenos días al Prota, cocinándole un par de huevos y tocino, teniendo un par de problemas para hacerlo, pero aún así lográndolo, dándole así las gracias al Prota, diciéndole que está muy rico, alegrándole así a esta, ya que practicó mucho para este día, diciendo así al Prota que los siguientes días fueron muy buenos con la fantasma Loli a su lado, dándole así las gracias a esta, diciendo que aunque en el principio estaba un poco asustado, ahora está muy agradecido con ella por todo lo que ha hecho por él, poniendo así muy feliz a esta, diciendo que ahora no se arrepentirá cuando llegue su momento de partir. Ya a la mañana siguiente, Prota termina despertando y encontrando una carta de la Loli, donde le dice que aunque su momento junto fue corto, está muy feliz por eso, y que no se arrepiente de nada más, por lo que es su momento de partir, entristeciendo un poco al Prota por esto, diciendo que ahora se siente solo, aunque se alegra por ella, ya que ahora podrá descansar en paz, pero ella termina volviendo esa misma noche como si nada hubiera pasado, diciendo que al parecer sí tiene algunos arrepentimientos, ya que quiere tener una luna de miel y quiere ver las caras de sus hijos y nietos, respondiendo así al Prota que es un poco codicioso de su parte, terminando así esta hermosa historia fantasmagórica con una pequeña Loli que quiere ser amada, así que espero que el video de hoy les haya gustado, y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos, así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.